El Nuevo Orden El Nuevo Orden Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow caro, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya, bitch Fuera que llegó Mariah No me busques papi si no das la talla Perreito, perreito De esos que le gusta poner el DJ Perreito, perreito Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow caro, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya, bitch Fuera que llegó Mariah No me busques papi si no das la talla Perreito, perreito De esos que le gusta poner el DJ Perreito, perreito Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow caro, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya, bitch Fuera que llegó Mariah No me busques papi si no das la talla Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow caro, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya, bitch Fuera que llegó Mariah No me busques papi si no das la talla Si es la primera vez que ves uno de mis videos Después lo puedas compartir, suscribirte y darle un like Espero les haya gustado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video